Ya viene la noche buena, la Navidad Con sus lindas posaditas para gozar El niño Dios en su cura nos brinda paz Y si me das tu cariño vida de mi hermano pido más Y si me das tu cariño vida de mi hermano pido más Que felicidad en la Navidad y en el Año Nuevo Si conmigo estás, si me das tu amor En la Navidad y en el Año Nuevo Que felicidad Ya vienen los santos reyes frente al portal Al niño dan sus regalos con humildad Siguiendo la luz de Venus, llegan allá Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad Que felicidad en la Navidad y en el Año Nuevo Si conmigo estás, si me das tu amor En la Navidad y en el Año Nuevo Si conmigo estás, si me das tu amor En la Navidad y en el Año Nuevo Que felicidad en la Navidad Que felicidad en la Navidad En la Navidad y en el Año Nuevo Gracias por ver el video